Solita, ¿para qué querés el pan? Ah, estaba agarrando. No, me estoy comiendo, nadie come, no puedo creer. Bueno, a ver, Solita, estuvimos repasando un poco toda tu historia y acá vos podés elegir, la verdad que tu historia tiene seguramente muchas personas que podrías traer acá, no sé, ¿quién vas a elegir? Voy a elegir a mi hermano, a Máximo. Ay, no sé hacer estas cosas. Olvídate de la cámara, olvídate de todo. No, que me emociono enseguida. Y está bien, no importa, es un momento lindo. Bueno, no, porque no está hace muchos años y tengo dos sobrinos maravillosos, Mateo, María, pero maravillosos. Y decirle, poder sentarme con él bajo un árbol en un campo, poder sentarme y decirle, mira, Máximo, pese a todo, la vida te dio dos hijos, por supuesto, mi cuñada, Karol Mianovich, que es un Sol, que siempre está. Poder decirle dos hijos que son el orgullo de toda la familia entera. Mateo, que está viviendo en Tandil, María, que está viajando, estudiando políticas culturales, es una mujercita extraordinaria. ¿Qué le pasó a Máximo? Máximo fue infectado con el virus, con el HIV. Y pasamos momentos muy duros, momentos donde, yo les comenté antes en la mesa, donde, bueno, no había ningún tipo de derechos. Y nada, yo gastaba 5.000 dólares por mes, me acuerdo. Después lo mandé a Vilas, lo mandé a todos lados. Tratando de encontrar una medicina. Tratando de, pero viste que... En ese momento era más difícil. El AZT, ¿cómo es? AZT. AZT, fue muy duro, no pasaba ningún protocolo. Bueno, nada, luchamos, abrazo partido. Conseguimos, por suerte, después con los años, los derechos. Pero fue muy duro, fue muy duro. Eso sí que era estar en el margen, ¿no? ¿Qué le dirías hoy? Hoy, te lo encontrás una tarde, ¿qué le decís? Nada, estate orgulloso, tenés dos hijos maravillosos. Él vivía pensando en sus hijos, si bien no fue el padre que debió haber sido, sobre todo con su hija mujer. Y yo también de eso sé, entonces, bueno, siento una gran identificación con mi sobrina María. Pero gracias a Dios, el amor de toda la familia hizo que salieran dos pibes enormes. Bien, bien.